Bueno, ahora hablemos de Lolita Ayala. Lolita Ayala acaba de dar una entrevista. Yo creo que a ella la recordamos, desde mi punto de vista, como la mejor conductora de noticieros que ha tenido Televisa. De verdad, la mujer, en mujer. Por algo duró tantos años. Lograr empatizar con la familia mexicana, con las señoras, no es cosa fácil. Y ella lo hizo. Lo que pasa es que nunca se metió en broncas. Ajá. Entonces, por eso es... Y era una imagen agradable. Era nuestro ícono, la neta. Era nuestro ícono de las noticias. Era Lolita Ayala. Era una institución para nosotros. Llevaba 30 años en la tele. Y entonces, ¿cómo le faltan al respeto? Según lo que narra, pues decide Bernardo Gómez de Televisa, decide un día despedirla por una gran razón. Para él. La razón era que, según, solo quería caras jóvenes en el canal de las estrellas. Ya. Y que entonces Lolita, como llevaba casi 30 años ahí... Ya estaba muy vista. Estorbada. Y por eso la corren. Por edad. Por la edad. Pues si no era actriz de telenovelas. Al contrario, yo creo que con la edad te resulta más confiable que de las noticias. Pues es que las señoras la adoraban a Lolita. Eran la única que confiaban. Pues lo que les decía era la ley, ¿no? Era el mediodía y entonces ahí se informaban mientras estaban haciendo la comida y... Pues medio se enteraban de lo que pasaba en el mundo porque tampoco era que Lolita era tan... Tan profunda, ¿no? En sus noticias. Ajá. Pero entonces las señoras la adoraban. No se metían tampoco en broncas. Porque aparte a la hora de la comida lo que quieres tampoco es que te pongan ahí descuartizados. ¿No? Lo que quieres es que te pongan noticias que vayan recuerdos también con que estás comiendo. ¿No? Pues a mí sí me gusta comer. ¿Qué? Jesús, contrólate. Y a veces pongo crímenes imperfectos para la comida. Ay, no, 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 no. No te creas. ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta soledad? Entonces Lolita pues da esta... Esta... Narra esto y me parece increíble y... Y creo que es un error. Ajá. Pues sí, no. Obviamente la excusa con la que la corrieron pues es muy fea. Es muy fea. Es muy desagradable que te digan te voy a correr por la edad. Porque ya llegaste a cierta edad y entonces yo quiero carne fresca. Y entonces ya le hablaron a... ¿A quién le hablaron? A Darilde Iturbide, a Paula Rojas y a toda esta nueva generación. Yo creo que eso tiene que cambiar y no solo en los medios de comunicación. Tiene que cambiar en general. Esto de las restricciones de edades yo siento que tienen que cambiar. Las capacidades, por ejemplo, una persona de 70 años es completamente capaz al igual que una de 20. O a lo mejor más. Pues es que tiene la experiencia. Con que te cumplan con el trabajo, ¿no? O sea, con que te cumpla laboralmente, ¿no? Y tú le veas las capacidades perfectas para hacerlo, pues no tendrías por qué tener restricciones de edad. Desde mi punto de vista. Entonces creo que en la televisión menos. Si la señora podía leer el teleprompter perfecto y además lo hacía todos los días muy bien, ¿por qué no seguir? Pues lo mismo le pasó a Chabelo. Lo mismo le pasó a Sabludovsky. Lo mismo le pasó a Guillermo Ochoa. Don Francisco. A Don Francisco. A Cristina Saralegui. A Cristina. Que llegan a una edad en que creen los productores que ya no sirven para la televisión o que ya no los vamos a ver. Y es al contrario. ¿Cuántos años tiene Don Francisco? 80. Arriba de 80. En el último libro que escribió hablaba de llegar a los 80 años. Yo lo acabo de ver en CNN. Tiene un programa que se llama Reflexiones. Entrevista a famosos. Y te lo digo y te lo digo con todo. Y te conmueve. Sigue siendo el gran Don Francisco que es en la pantalla. Sigue siendo entrañable verlo. Es totalmente coherente lo que les pregunta. Tiene una memoria privilegiada que les dice. Oye Lucero. Yo vi la de Lucero y Mijares. Oye Lucero. Pero es que yo te tuve en aquella entrevista de aquellos años. Me dijiste esto y esto y esto y esto y esto. Mejor memoria que Lucero. Entonces dices. Don Francisco. Ven. Qué padre. Qué fregón. Que sigan la televisión y en un canal como CNN. ¿No? Cristina tendría que estar al aire también. Nunca se tendría que haber ido. Lolita Yala tendría que estar al aire también. Mientras ellos puedan y quieran estar ahí. Tendrían que estar ahí. Ahí está. ¿Cómo pasamos de Lolita Yala a Genaro Lozano? Dice Alejandro. Ya me enojé. Fíjate. Si te enojaste. Toma. Cómete otra papita. Otra papita. En Estados Unidos está prohibido preguntarle edad. Dice Leticia Sastre. Primer mundo. Es que también por eso son. Es que aquí no te preguntan. Aquí te la atribuyen. De acuerdo a cómo te ves. Ajá. No es que le dijeron Lolita. ¿Cuántos años tiene? No. La vieron así. Ah no. Ya tiene 30 años en la farándula y adiós. Oye es que el otro día platicaba con una amiga y me decía. Es que ella por ejemplo en la rama donde se mueve. Ya menos de 35 tienen que tener. Ya tiene 34. Y ya está apanicada. Estoy a dos años de que no me ven trabajo ahí. Y 35 años es. Bueno vas empezando a trabajar. ¿Cuántos años tienes trabajando a los 35? ¿Te estás de acuerdo que es una cosa brutal? Es una estupidez pero así es. Tú lo acabas de decir muy bien. Te aplaudo. Qué bárbaro. Wow. Marta Legrand de Argentina tiene 87 y sigue haciendo su programa en la televisión abierta. Dice Soledad. Sí. Coincido. Es que en serio no tendría que ser esto un tema. O sea decirle a Lolita. Quiero puras caras de jóvenes como por. Como por. ¿Quién te gusta más Maxine Goodside o Patty Chapoy? Pregunta la encuesta de hoy. Dale, dale. El 20% dice que Patty Chapoy. El 16% dice que Maxine Goodside. Y el 65% dice ninguna. Más de 400 votos. Ok. ¿Y qué más? Pues no, no más eran dos preguntas. Pero en Facebook tenemos a Alicia Ochoa que dice es verdad. Hola Alicia. Michelle Mars dice aquí está. Aquí está por decir si quieren hombres o mujeres. Y peor si les dicen Mr. or Mrs. Dice Michelle. Pero no entendí mi Michelle. No entendí el tema. No. Esos personajes. Está diciendo algo interesante pero no nos da el contexto. Sí, no entendí. No entendí. Esos personajes que mencionaron nos hacen falta en la televisión. Dice Gritia. Claro que hacen falta. Oye Chabelo. Pero les digo, o sea, por ejemplo, a los que quieran que digan. Ay, don Francisco, ¿dónde está? En CNN. Vean los demás reflexiones. Es un programón. Es una excepción porque ¿dónde está Cristina? Pues en su casa. Ay, sí. ¿Dónde está Lolita Ayala? Pues en su casa. Ay, no, no me digas esas cosas. Ya voy a llorar. Ahora voy a llorar. Cómete otra papita. ¿Cómo va el rating de Mariela del Barrio y Marimar? Saludos desde España, dice José Martínez. A ver, espérame. Desconozco. Aquí tengo los ratings. Ah, tú los tienes. Ok. Sí. Saludos desde Cuatro Cienegas, Coahuila. Nos saluda Elena Olquín. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Veintisiete de enero fue el... Hace tres días. El viernes. El viernes, ¿va? A ver, Mariela del Barrio. Ahí te va. Empieza con un millón seiscientos sesenta y siete. Sí. Va subiendo, mira. Un millón ochocientos cincuenta y cinco. Dos millones y dos millones cien. Y promedia casi dos millones. Marimar empieza con dos millones y luego baja un poquito a un millón novecientos noventa y nueve. Y termina en dos millones ciento cincuenta y cuatro. Promedia dos millones sesenta mil. Pues les va bastante bien, ¿eh? Les va bastante bien. Son de millón para arriba. La que cerró con broche de oro fue corona, ¿eh? Sí, le fue súper bien. Cerró súper bien. Y dale, lo que no tuvo durante muchos meses al final. Creo que cerró con tres punto cinco. Lo recuperó. Esa cifra no, no, no llegaron a esa cifra en la novela, ¿no? No, jamás. Oye, está muy bien. Oigan, ¿en qué estábamos? Ah, bueno.